Este miércoles Disney reveló el primer poster de Malefica 2, en que después de 5 años volvemos a ver a protagonizando dicha cinta. La secuela se estrenará este 2019, 7 meses antes de lo previsto pues la productora tenía planeado estrenar la cinta hasta mayo de 2020. Malefica, Mistress of Evil se estrenará el 18 de octubre de 2019, el director Joachim Ronin está a cargo del proyecto Life Action que narra la historia de la villana y cuenta con actuaciones de Angeline Jolie y Elfanink, quien volverá a interpretar a la joven reina Aurora. Durante las grabaciones, Elfanink, quien es la bella durmiente, compartió un momento con Jolie con sus cuernos. Malefica 2 contará con la participación de Michelle Pfeiffer, como la reina Ingrid. ¡Suscríbete al canal!